Hola chavales, ¿qué tal? Bienvenidos a InfoES. Hoy voy a decir por qué es mejor comprarse el móvil del año pasado que el de este año. Este año han salido móviles Booking Senior bastante buenos, como por ejemplo el LG G4, el Samsung Galaxy S6, el HTC One M9, móviles que están bastante bien de nueva hornada. Pero voy a decir mi opinión por qué creo que comprarse el móvil del año pasado. Bueno, lo primero es porque creo que no han mejorado en nada. Bueno, diréis, sí, sí, que son mejores. Tecata a minuta. Tontunas. Han mejorado, tontunas. El precio es muchísimo más elevado. Vamos a ir punto por punto, terminal por terminal, y voy a demostrar que es mejor comprarse el del año pasado que el de este año. Vamos a empezar por el Samsung Galaxy S6. ¿Han mejorado? Sí. La cámara es más buena. Sí. Tiene un mejor diseño. Sí. Pero no han hecho nada que digas, madre mía, la batería ya está en el centro de todo el mundo, yo lo he probado, que no vale para nada. La batería dura 3 o 4 horas. El aluminio se calienta. Empiezas a meterle caña, sientes más el caliente. La cámara es más buena, sí, sí, pero tampoco es que digas que la cámara es superior. O sea, no es que digas que la cámara del S5 era un 1 y esta es un 10, no, no. La cámara del S5 era un 8 y esta es un 9. Es un pelín mejor. Entonces le ponemos que le has quitado la resistencia al agua y al polvo, que le has quitado los unos para la tarjeta microSD, y que le has quitado poder quitar la batería, entonces, más el precio más elevado, entonces a día de hoy merece la pena comprar más el Samsung Galaxy S5 que el S6. En esos dos terminales, si ves las diferencias que hay, son mínimas. Lo que más es el diseño, que coges y dices, ¡Oh, qué diseño más nuevo! Pero bueno, a ver si no me van a engañar ahora con un poquito de diseño. ¿O qué? ¿Nos engañan con la belleza? Que yo quiero que sea una cosa útil. ¿O tú qué quieres? ¿Algo útil o algo bonito? Que sea, por lo menos si es bonito, que sea bonito y útil. Sí, es mejor, pero una tuntuna, una payasada. Que no, es que no merecen ni la pena. Eso con el S6. Vamos con el HTC One M9. En diferencia de la HTC One M9, ¿qué ha cambiado? El diseño es prácticamente igual, han metido un pequeño escalón, la cámara lo han cambiado un poquito, pero lo único que han hecho ha sido el procesador se calienta muchísimo más, tiene peor rendimiento. Y la cámara no es tan buena como parece. Y esto no se lo digo yo, lo dice muchísima gente. Muy fácil. Iros a Twitter, Carlos Santagracia está probando ahora mismo la HTC One M9. Decirle, no tengo ningún móvil, ¿merece la pena pasar del M8 al M9? O dile, tengo el M8, ¿merece la pena que me compre el M9? A ver qué os dice. Ahora vamos con el LG G4. Este es un pelín más grande, la cámara es un pelín mejor, pero tampoco hay tantas diferencias. Lo único, un poquito de diseño, la parte que es de cuero que es un poquito más bonita, la cámara es un poquito mejor, pero tampoco es una diferencia tan abismal que digas, es que entre el G3 y el G4 hay una diferencia abismal, hay una poquita diferencia. Y si eso tiene que sumarle la gran cantidad de dinero que tienes que dar, y el terminal del año pasado que está muchísimo barato, no merece la pena. Os emplacerlos a Twitter y preguntar a Álvarez del Vallo que tiene el G3 y decirle, oye, ¿interesa que me compre el G4? Tengo el G3. Entonces, ¿me compraría el G4? Y verás lo que os dice. Verás cómo os dice que no os compréis el G4. Si el G3 es un magnífico terminal y encima de rendimiento se lleva muy poquito, es que es inapreciable, casi no te das cuenta. Y si te das cuenta de que el año pasado trajeron terminales muy, muy buenos y están a un precio muy, muy asequible y muy barato en referencia a los terminales de este año, no merece la pena comprarse los terminales de este año porque no han mejorado nada. Diseño y poquita cosa más. Y en algunos casos, como por ejemplo HTC, han incluso empeorado. Han hecho cosas que son peores. Con esto voy a decirlo, que no os apresureis, no digáis, ¿quiero tener lo último? No, pensar con cabeza fría. ¿Me voy a gastar 650 euros en terminal que por 350 o por 400, 250 euros menos, me compro un terminal que es prácticamente igual? Y en algunos casos es incluso mejor que el que ha venido ahora? No merece la pena. Dejadme en los comentarios si opináis que hay que comprarse lo último de lo último, o que con lo del año pasado funciona perfectamente. Incluso yo creo que es hasta mejor. Dejadme en los comentarios qué os parece. Me gustaría que haciéramos un pequeño debate sobre los terminales de este año y lo del año pasado para que debatamos si hay tanta mejora como dicen o realmente hay mejor compasión del año pasado. Nacha, si os ha gustado el vídeo, que os haya gustado y dale un me gusta, si podéis suscribir al canal, síganos en Facebook, síganos en Twitter. ¡Hasta luego!